El corazón de la Sagrada Biblia El corazón de la Palabra de Dios Nos presenta lo central de nuestra fe El tema del amor En la hojita dominical he leído que se dice El mandamiento principal En otros lugares El mandamiento más importante El mandamiento central Yo prefiero llamarlo, queridos hermanos El mandamiento fundamental Haciendo referencia a los fundamentos A los cimientos El cimiento de nuestra fe cristiana Es el amor Y se acerca, dice la Palabra de Dios, un maestro de la ley Un doctor en Sagrada Escritura Para ponerlo a prueba a Jesús Señor, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Conocemos a través de un escrito reglamentario de la religión judía La Mishnah Más de 500 mandamientos Posteriormente, a través de la Sagrada Escritura Del libro del Deuteronomio Conocemos y del Levítico también El decálogo Los diez mandamientos que hemos aprendido En nuestra formación cristiana Y este doctor de la ley Le pregunta a Jesús ¿Cuál es el principal mandamiento? Y el Señor le responde y le dice Amarás al Señor tu Dios Pero no con cualquier amor No con un simple amor sentimental humano No con una parte de ti Si no lo amarás con todo tu corazón Que hace referencia a todo el cuerpo Corazón en la antropología bíblica Representa todo el cuerpo Toda la realidad material de nuestro cuerpo Todo aquello que da vida corporal a nuestro cuerpo Con todo tu corazón Con toda tu alma Que hace referencia al espíritu Al ánima Al ruaj hebreo A ese soplo de Dios que habita en nosotros Y con toda tu mente Que hace referencia Al conocimiento A los sentimientos A la afectividad Le está diciendo Este es el principal mandamiento de Dios Amarle al Señor Amarle al Señor Íntegramente Totalmente Sin reservarnos nada Nada Queridos hermanos Por eso tiene sentido El celibato sacerdotal La pobreza sacerdotal La pobreza sacerdotal La pobreza sacerdotal La obediencia Eso significa Los sacerdotes Religiosos Diáconos Estamos llamados A amarle a Dios Íntegramente Sin reservarnos Nada Y lógicamente Todos y cada uno De los bautizados Pero para amar En esta forma En este estilo Queridos hermanos Necesitamos Estar unidos A Dios Porque necesitamos Su espíritu Necesitamos Su fuerza Necesitamos Su energía Porque si no tenemos Eso en nosotros Nuestro amor a Dios Va a ser un tanto amorcito Nomás Va a ser un amor Humano Nomás Va a ser un amor Limitado Nomás Entonces queridos hermanos Nosotros estamos Llamados A este estilo De amor Y Jesús Que era un hombre Sumamente Inteligente Aprovecha La oportunidad Para decirle Y el segundo Y el segundo Mandamiento El segundo Mandamiento Es amarás A tu prójimo Como a ti mismo Complementa Este primer Mandamiento Miren Esa Genialidad De Jesús Porque estos Dos mandamientos En el Antiguo Testamento Están Separados Están Separados El primer Mandamiento Está en Deuteronomio Y el segundo Mandamiento Está en Levítico Y el Señor Lo une Los dos Mandamientos Para decir El amor A Dios Se muestra En el amor Al prójimo Pero para que Ames al prójimo Primero tienes Que amarte A ti mismo Pero nuevamente Pero nuevamente Repito Y por eso Me he hecho Hasta mis Figuritas Nos estamos Defiriendo Al amor Divino Al amor Del Espíritu Queridos hermanos El amor humano Es bello Es hermoso ¿Quién Quien no ha amado Alguna vez Todos Quien no ha sentido En su cuerpo Ese Zaz Esa electricidad Cuando ha visto A la mujer amada Al hombre amado A la madre Al padre O al hermano Zaz Nos dice nuestro cuerpo ¿No ve? Ese es el amor Humano Lindo Bello Importante Pero nosotros Estamos llamados A vivir El amor Divino Queridos hermanos Estarán diciendo ¿Y cuál es la diferencia Padrecito? La primera Es que el amor Divino Es eterno ¿Ya? El amor Divino Es eterno Todos juntos El amor Divino Es No es Pasajero No es Efímero No es Temporal Es Eterno Porque se Fundamenta En Cristo Que ha vencido La muerte El amor Nos va a acompañar En esta vida Y en la otra vida En cambio El amor Humano Es temporal Es pasajero Dura Lo que Duramos Nosotros Segunda Característica Queridos hermanos Del amor Divino De este amor Que nos está Hablando Jesús Jesús Es un amor Desinteresado Desinteresado No se No se ¿No se dan cuenta Queridos hermanos? Te miro Para que me Mires Te atiendo Para que me Atiendas Incluso Las mamás Esperan Que sus hijos Sean Reconocidos Siempre ¿No ves? Siempre el amor Humano Se alimenta De la Distribución Se alimenta De la Correspondencia Si no Te atribuyen Si no Te corresponden Ahí se Acaba En cambio El amor Divino No El amor Divino Se dona Se entrega Si te Dicen Si te dicen Gracias Bien Si te dan Una patada En el trasero Mejor No me Vas a Privar El derecho De amarte No me Vas a Privar El derecho De quererte No me Vas a Privar El derecho De estar Siempre A tu lado No me Importa Como tu Reaccionas Lo único Que me Importa Es que Yo te Amo Eso es El amor Divino Y finalmente El amor Divino Queridos Hermanos Es un Amor Salvífico Tal vez No lo van a Reconocer Pero es Un angelito Es Angelito Moderno En Alemania Me han Regalado Este angelito Es un Bautismo El amor Divino Salva El amor Divino Salva Todos Juntos El amor Divino Nos Lleva A la Salvación Todos Queremos Salvarnos Todos Queremos Estar Junto A Dios Todos Queremos Estar Junto A los Santos Queridos Queridos Hermanos Y aquí Entre paréntesis El próximo Domingo 31 Voy a celebrar La Eucaristía En la Catedral Mi primera Misa oficial Propiamente Como obispo Como arzobispo De la paz Y vamos Y vamos A rezar Por todos Los difuntos Que han Fallecido En la Pandemia Vamos A Lleven Sus Leceros Sus Nombres Todo La Catedral Ensa Mil Personas Vamos A rezar Por todos Ellos Porque queremos Que ellos Se salven Como nosotros Queremos salvarnos Junto A Dios Junto A Jesús Y el amor Divino Nos lleva A la salvación En cambio El amor Cristiano Perdón El amor Humano Solamente Es gratificante Es una cosa Bella Es una cosa Complaciente Pero no Te lleva A la salvación El único amor Que puede llevarte A la salvación De Dios Es el amor Divino Es el amor De Jesús Entonces miren Queridos hermanos Nosotros Estamos llamados A vivir Este amor De Dios Con la fuerza Del Espíritu Santo Nuestro amor Es eterno Nuestro amor Es desinteresado Nuestro amor Es salvífico Y como vamos A mostrar Queridos Hermanos Este amor Dice la misma Palabra De Dios Hoy En primer lugar Dice la palabra De Dios Con los Forasteros Con los Estranjeros Queridos hermanos Ahora más que nunca Estamos viviendo En nuestras calles La presencia De tantos hermanos Estranjeros Si somos Hombres de fe Si somos Hombres cristianos No solamente Tenemos que dar Unos cuantos Centavos Sino que tenemos Que amar A esta gente Por eso Creemos en Dios No creemos en Dios Solamente Para complacernos Ahí dice La palabra De Dios En la primera lectura Tomada del éxodo Amarás Al forastero Al extranjero Como tú Fuiste extranjero En Egipto Queridos hermanos Por favor Les pido Ahora como su Pastor Como su Obispo Tratemos bien A estos hermanos Si es que no Podemos llegar A amarlos Respetemosle Tendrán Sus situaciones Alguna vez Yo suelo Oír Algunas expresiones Malas De nuestros hermanos De fuera Es difícil Ser extranjero Es difícil Estar en tierra Extraña Muchos de nosotros Hemos tenido Que estudiar En otros países Hemos sabido Lo que es La discriminación Hemos sabido Lo que es Llamar Extracomunitarios De países Con restricciones Del narcotráfico Nos han detenido En los Aerofuertos Nos han tratado Como Como si fuéramos Verdaderos Delincuentes Como si fuéramos Personas Incluso Terroristas En carne Propia No hemos Vivido Eso Como podemos Tratar mal A nuestros Hermanos Extranjeros Dice la Palabra De Dios En segundo Lugar Tienes que Amar A todos Eternamente Desinteresadamente Salvíficamente Pero sobre Todo A las A las Viudas Y a los Huérfanos A los Viudos Y a las Huérfanas Queridos Hermanos Quiere decir Que tenemos Que amar A las Personas Que están Solas Y gran Y gran Gran Población Boliviana Paseña Vive la Soledad Física Está solo Abandonado Un cuarto Ahora Ahora cuando Hemos ido A distribuir Alimentos Instrumentos De bioseguridad En el Altiplano De Bolivia Nos hemos Encontrado Queridos Hermanos Con Viejitos Que viven Solitos Pero Para que Vamos a ir Hasta el Altiplano Seguro Que en La Paz También Tenemos Hermanos Que viven Solos Solas Viudas Mujeres Abandonadas Mujeres Engañadas Hombres Abandonados Niños Niños Queridos Hermanos Por eso Nuestra iglesia Católica Trabaja Con ellos Por eso Hay esa Fundación Arcoiris Por eso Tenemos Más de 50 Comedores Aquí En La Paz Aquí Sito Mismo En San Calixto 300 Personas Están Comiendo Diariamente Aquí En San Francisco También Se alimenta Cada Semana Es No Lo Hacemos Por Aparentar O Porque Alguien Vote Por Nosotros Lo Hacemos Porque Dios Nos Ha Dicho Amar A Las Viudas Y A Los Huérfanos Clarito Con Nombre Y Apellido Nos Señala El Señor Amar A Los Pobres Queridos Hermanos A Los Que No Pueden Detribuirnos A Los Que No Pueden Invitarnos A Los Que No Pueden Agradecernos A Ellos Tenemos Que Amar No Solo Con Cosas Materiales Sino Con Nuestro Corazoncito Con Nuestro Sentimiento Con Nuestra Alegría Con Nuestra Amistad Finalmente Dice La Palabra De Dios Queridos Hermanos Fuerte Fuerte Temblar Nos Hace Estremecer Si Has Prestado A Alguien Dinero O Alguna Otra Cosa No Te Portes Usurero Porque La Usura Te Va A Llevar Al Infierno Miren Queridos Hermanos Grave Es Sabemos Que Muchas Personas Prestan Y De Más Dinero Presten Correctamente Justamente No Se Aprovechen De Los Pobres Pero Mejor Si No Prestan Cuando Alguien Me Dice A mi Padrecito Présteme Cuanto Necesitas Unos Mil Dólares Padre U No Tengo Tanto Pero Quisiera Solidarizarme Contigo Con Porque Sé Que No Va A Volver Tampoco Entonces Miren Queridos Hermanos No Caigamos En Este Pecado Tan Grande De La Usura Muchas Veces No Decimos Nada Todos Santitos Todos Desadorcitos Pero Usureritos No Queridos Hermanos En Este Es Un Pecado Sumamente Grave Ahí Está La Palabra De Dios No Lo Dice No Lo Dice El Padre Pelsi El Obispo Pelsi Lo Dice La Palabra De Dios Y Yo Había Escrito Cinco Bellas Características Para Amar Al Estilo Cristiano Pero El Tiempo No Nos Da Por Eso Solamente La Primerita Les Voy A Decir Dice Queridos Hermanos Que Los Cristianos Católicos Como Nos Dice Nuestro Papa Francisco Tenemos Que Primerear En El Amor No Se Van A Olvidar Esa Palabra Tan Bonita Primerear En El Amor Tenemos Que Nosotros Tomar La Iniciativa Tenemos Que Ser Los Primeros En Amar Nosotros No Esperemos Que El Otro Nos Ame No Esperemos Que El Otro Nos Ofrezca Su Amistad No Esperemos Que El Otro Empiece Nosotros Desde Nuestra Fe Cristiana Católica Adelantarnos Con Nuestra Sonrisa Con Nuestro Servicio Con Nuestra Disponibilidad Hay Que Primerear En El Amor Y Para Eso Queridos Hermanos Para Saber Primerear En El Amor Con Todo Cariño Les Digo A Ustedes Uniéndome A Su Misma Realidad Porque Nosotros Somos Bolivianos Somos Andinos Ustedes Son Aymaras Yo Soy Quechua Pero Nuestras Venas Cosa De la Misma Sangre Quiero Decirles Queridos Hermanos Conozcámonos Aceptémonos Y Amémonos Y De ahí Vamos Ser Campeones En Primerear Si Nosotros Hemos Hemos Sido Capaces De Conocernos Así Como Somos Bolivianos Hay Aymaras O Quechua Ya saben Siempre A mí Me gusta Decir Yo Soy Sanluqueño Choyomico Durazno Oya Eso Soy Y así Me Conozco Y así Me Acepto Y así Me Amo Y de ese Amor Va a brotar El amor A los Otros De ese Amor Voy a Primerar Amar A los Otros Pero Si No Me Conozco Si No Me Acepto Queridos Hermanos Si No Me Amo Voy a Ser Un Hombre Estéril Una Mujer Estéril Nunca Voy a Poder Dar A luz El Amor De Cristo Entonces Queridos Hermanos Está En Nuestras Manos Seamos Capaces De Primerear Seamos Capaces De Ofrecer Nuestro Amor A todos Pero Sobre Todo A Los Viudas A Los Muérfanos A Los Pobres A Los Que Están Solos Que Así Sea Queridos Hermanos